El pasado domingo 7 de noviembre se llevaron a cabo elecciones generales en Nicaragua y como era de esperarse la victoria, entre comillas, se la llevó Daniel Ortega, quien fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, pues está en la presidencia del país centroamericano desde 2007, pero ya había ocupado la presidencia una primera vez entre 1985 y 1990. Estas elecciones estuvieron marcadas por la poca participación de los nicaragüenses que decidieron no salir a votar, pues consideraron que los resultados estaban cantados a favor de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien lo acompañará una vez más en la vicepresidencia. Además, en los meses previos a los comicios, siete candidatos presidenciales de oposición al régimen, entre ellos Cristiana Chamorro, hija de la expresidente Violeta Chamorro, fueron detenidos por cargos como el de traición a la patria junto a otros líderes opositores y otro tanto ha salido del país al exilio por temor a ser encarcelados. Escuchemos cómo Daniel Ortega precisamente se expresó ayer de estos opositores presos en medio de una locución en la radio y televisión nicaragüense. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Pues nada que agregar de los modos y maneras del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Por mucho de los supuestos resultados, como ganadora líder del partido Frente Sandinista Liberación Nacional, la abstención fue del 81% y miles de ciudadanos nicaragüenses de todo el mundo salieron a las calles para denunciar el fraude. Adicionalmente, la comunidad internacional ya está haciendo un llamado para que se desconozca este resultado amañado. Alemania, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, la Unión Europea y Uruguay fueron los primeros en desconocer los comicios nicaragüenses por la falta de garantías y por el arresto de los candidatos de oposición. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó los comicios como una pantomima porque no fueron libres ni justos y además no descarta sanciones de carácter diplomático y económico. Demar también sorprendió la respuesta del gobierno de Perú en cabeza del izquierdista Pedro Castillo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores peruanos. En un comunicado, el gobierno de Castillo afirmó que estas elecciones no fueron libres ni transparentes, que vulneran su credibilidad, la democracia y el Estado de Derecho y que merecen el rechazo de la comunidad internacional. Entretanto, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sí salió con bombos y platillos a felicitar a su camarada, al que le envió un abrazo solidario y de felicitación por su legítima e inobjetable reelección como presidente de Nicaragua y a su esposa Rosario Murillo por repetir como la vicepresidente de ese país. Como ya lo había dicho la periodista nicaragüense Judith Flores en los micrófonos de La Hora de la Verdad, esta victoria tramposa, por supuesto, es la consolidación de la dinastía Ortega Murillo en ese país.